El Partido Socialista de Alhama ha estado en el mercadillo semanal para continuar con la campaña electoral que entra en su recta final. La candidata alameña al Congreso, Nuria García Sánchez, ha estado haciendo campaña en Alhama. Este domingo serán las elecciones generales y en menos de un mes se celebrarán los comicios municipales, regionales y europeos, dos grandes citas electorales de gran importancia para la ciudadanía. La candidata al Congreso de los Diputados ha destacado que la clave este domingo de elecciones generales será la movilización. El Partido Socialista de Alhama Ya después del primer debate electoral, Guevara y García nos explican sus conclusiones. El Partido Socialista de Alhama Gracias.